¡Muy buenas! Estamos aquí con Alberto, campeón del Ninja en el Campeonato Nacional. ¡Muy buenas! Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí. ¿Tranquilo? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ¿tranquilo o un poco nervioso? ¿Nervioso? No, no pasa nada. Que no, que no. A ver, ¿cómo no? A ver, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue, para la gente que no estuvimos allí y tal, el recorrido del Ninja? Pues al principio la cortaron, pensaba que iba a ser entero, no se empezaba, pensaba que se iba a empezar desde las pajareras, pero no, se empezó algo más adelante. De unos barrotes azules, no me acuerdo, no sé qué nombre recibe. Sí. ¿Va a los colgados? Sí. Ninja Paul, creo que se llaman, creo. No sé. No sé qué nombre recibe, pero bueno, empezamos desde ahí. Y bueno, de cuatro en cuatro. No me gustó que... te voy a decir lo que no me gustó. Vale. Que había cuatro cuñas, claro, en cada carril teníamos cada uno nuestra cuña y no me gustó que no estábamos parejos. O sea, había dos cuñas que tenían muy buen agarre y luego otras dos que tenían un agarre bastante malo y que perjudicaba... Corríamos a los que nos tocaban las dos cuñas malas. Ya, te entiendo, te entiendo. Bueno, ¿y cómo viviste tú la carrera? Si quieres, hablamos de la final, por ejemplo, que imagino que sería la más emocionante, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la verdad es que sí. Fue la más... fue la más emocionante. Además, cuando dijeron de hacer las Monkeys, dinos a dónde están las Monkeys, pues yo pensé en ese momento, dije, no quería, ¿eh? Y luego me salió redondo, ¿no? Pero cuando dijeron de hacer las Monkeys, no quería, no quería hacer ese recorrido porque, digo, en carrera me van a pillar, van a hacer un sprint que era muy poquito, pero, digo, no sé, pensaba que me iba a perjudicar y que va al contrario. Yo creo que me benefició. Sí, sí. Recuerdo que llegó un chico que me dijo, pásalas así y tal y cual. Le dije, no, las voy a pasar, las voy a pasar a una mano. Y me decía, sí, a una mano. Y le digo, sí, sí, me las voy a pasar, voy a probarlas a pasármelas a una mano. Y muy nerviosa, la verdad es que iba como si solo estuviera yo, centrado solo en mí, como si no hubiera nadie más. Y solo en mí en ganar y, bueno, en hacerlo lo más rápido posible. Y ni siquiera miré atrás, no sé ni por dónde iban mis compañeros, ni nada, ni cómo lo estaban haciendo, sino para adelante con todo. Además que recuerdo que iba gritando. Sí, iba gritando porque quería dar todo de mí hasta, bueno, sacar de donde no había. No, no, desde luego. Tres cosas buenas, tres cosas malas. Empieza por las buenas, venga. Vale. Pues las tres cosas, las tres cosas buenas en obstáculos, por ejemplo. Vale. Tanto de organización, de obstáculos, de living. Tres cosas buenas. Vale. Buenas. Pues me gustó que fuera el resto, el ninja. Que fuera el resto porque llevo pocos ninjas, ¿no? Llevaré seis con este. Llevo seis. Qué gracioso, tío. Llevas seis y has ganado, macho. Mola mucho. En realidad mola mucho, tío. Para las personas normales jode un poco, pero mola bastante. Pues, bueno, mi primer ninja quedé cuarto y me tocó perder contra José Vila. Le admiro mucho a José. Y gracias a él diría que he aprendido bastante porque, además, veía cómo, en vídeo suyo, veía cómo pasaba la carrera. Y me dejaba yo para, bueno, para intentar pasarlo igual o lo mejor posible. Y la verdad es que me ayudó bastante, bueno, perder y ver contra José, correr contra José Vila. Y yo creo que ver sus vídeos me ayudó a evolucionar. Bien, bien. Entonces, nos quedamos con que el recorrido fue el resto. Y dos cosas más buenas. He disfrutado muchísimo con la gente. Ostras, o sea, que la gente se quiera echar una foto conmigo o me agradezca muchísimo. Que les he entretenido un montón. O sea, hubo alguna persona que me dijo, ostras, ha merecido la pena solo venir para verte. Coño, qué guay. Y, joder, no sé, todas esas palabras bonitas, la verdad es que me llenaron bastante. Desde luego que la gente que te apoya tanto la gente y... La verdad es que me hizo sentir muy bien. Bien. Bueno, esa es bonita, esa es muy buena, ¿eh? Esa buena es muy buena, que lo sepas. ¿Y la tercera buena? La tercera buena. Pues, en obstáculo, fíjate, los Gibons. Sí. Aunque no es un obstáculo que se pueda pasar rápido, a mí los Gibons me gustaron. Porque aunque no se puede pasar rápido, la gente, los Gibons, veía que iban de uno en uno. Sí. Y yo no tenía problema en saltarme los Gibons. Y para mí, pienso que para mí era una ventaja. Sí. Tienes mucha envergadura, ¿no? Sí, sí. Joder, qué guay. Bueno, ya, vamos a por lo jugoso. Tres cosas malas. Pues, eso mismo, las cuñas. No... No gustaron las cuñas. Bien. Que hubo dos buenas y dos malas. Y a quien le tocara correr en las cuñas malas, era una desventaja total. Bueno, para mí lo era porque era agarrar así. Agarrar así a la buena a meter bien la mano. O sea, que se notaba bastante. Y además que las probé yo las dos y a mí por lo menos se nota el agarre bastante. Vale. ¿Otra mala? No sé, tal vez la organización que no había mucha revisión ahí. No había mucha gente mirando si... Bueno, que te echaron para atrás, ¿no? Sí, que llegado el momento, sí. Porque, claro, lo suyo, igual que cuando yo me equivoqué, bueno, pues, que me hubieran echado para atrás y que lo hubiera vuelto a intentar y lo hubiera, bueno, hacerlo bien. Lo hubiera ganado, lo hubiera perdido, pero bien hecho. Ahí estoy de acuerdo. Creo que es una crítica bastante general de toda la gente. Que faltaron voluntarios, jueces, llámalo quien sea, alguien que te diga. Para, repite. Que no pasa nada. Sí. Ahí es algo que se ha escuchado mucho, sí. Vale. ¿Y la tercera mala? Pues, la tercera mala, apunte por aquí. Sí, sí, léelo tranquilamente, sí. Vale. Vale, las pajareras no me gustaron. Vale. Porque pienso que era muy... Para una niña, algo que tienes que ir a mucha velocidad, las pajareras ibas muy despacito y no se veía... No sé, esa velocidad que mola ver, bueno, que a mí por lo menos me gusta. En las pajareras, yo las hubiera quitado las pajareras, hubiera puesto algo distinto. No sé, pero sí hubiera puesto algo distinto. Y el combo bajo, el combo bajo tampoco me gustó. A mí por lo menos no me gustó. Vale. Sí, bien. ¿Por algo en concreto o por qué? Sí, en el combo bajo es que es más un poco, igual que tengo que irme un poquito más despacio y no vuelas como en los Monkeys, por ejemplo. Y eso fue a la que yo creo que a la gente le moló ver cómo te saltabas obstáculos, cómo vuelas, ¿no? Y en las pajareras lo cura como todo más... Uy, en las pajareras... En los combos bajos era más tranquilo y más despacio y no me gustó. Vale, perfecto. Pues... Y ahí era más difícil. Pues nada, Alberto. Muchísimas gracias por este ratito, por contarnos un poco todo. Y espero verte y espero que vuelvas a pasar por el canal. Muchas gracias. La próxima vez seguro que más tranquilo, ¿verdad? Seguro. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo para ti también. Hasta luego. Adiós.